Ok compadre, vamos a manchar el corazón de Ropel, ¿sale? Vamos Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo menos cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuerte y aguantar el dolor Tienes que recolgerte y volverte a enamorar Hoy voy a cambiar y voy a juntarme a ser un corazón de Ropel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano en cosas del amor Yo a ti te di la mano de mi besos y calor En cambio me engañaste, me causaste dolor No saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuerte y aguantar el dolor Tienes que recolgerte y volverte a enamorar Hoy voy a cambiar y voy a juntarme a ser un corazón de Ropel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Gracias!